Desde las 4 y hasta las 10 de la mañana, Cali, Valle, Colombia y el mundo se informa en Cómo amaneció Cali de Tropicana. Sintonizanos en los 93.1 FM o en www.tropicanafm.com. Y ahora también en el 2023 en nuestro canal de televisión digital. Búscanos en YouTube como Mitropicana TV. ¡Qué programa tan bueno! ¡Atención! Pollo, pollo, pollo colombiano, tu match perfecto todos los días. En Tropicana te damos la hora 3.45. Lunes, tu primer match con pollo al desayuno. Martes, almuerza un pollo como ningún. Miércoles, vete al gym y haz match con otra rica receta. Jueves, olvidemos un poquito la dieta. Viernes, puedes colgar el delantal, pero un match con pollo no puede faltar. Sábado, rico tardear con un pollo asadito. Domingo, un match con pollo es lo más rico. Pollo, tu match perfecto todos los días. Conoce más en PolloColombiano.com. Pollo colombiano fresco y con sabor. Hey, soy John Alex y quiero agradecerte por sostener la Sarolandia con tu visita a los restaurantes Parrilla Bar Júpiter en la Chimisexta de Chiminangos y en la autopista Sur con calle 25. Con la venta de desayunos, almuerzos, comidas rápidas, bebidas. 200 animales callejeros, tienen techo y comida en el jarillón de Floralia. Y recuerdo también que tenemos un pulguero de artículos desde mil pesos en el centro de Cali, en la calle 14 con Carrera Quinta, en el centro comercial Macao, en el sótano. Ahorita estamos en el sótano. Tenemos de toditos zapatos, muñecas, juguetería, pista de carros, caminador pa' bebé, jeans, todo desde mil pesitos. Visítanos sótano del centro comercial Macao, ahí en la calle 14 con Carrera Quinta. Con los Júpiter Parrilla Bar y el Pulguero en el centro, los peluditos callejeros te dicen gracias. Ven a Automarcal y paso ancho con 70 y encuentra el usado que estás buscando. Financiamos el 100% de tu usado y recibimos tu carro como parte de pago. Usados Automarcal, el mejor lugar para encontrar tu usado. Aplica en términos y condiciones. Con el aniversario Colanta, cumplir tus sueños es muy fácil. Compra y registra productos Colanta y participa para ganar premios hasta de 20 millones de pesos. Entérate más en www.colanta.com del 24 de junio al 24 de julio de 2023. Colanta. Aplica en términos y condiciones. La porción de Cerverón y Cenú bajó de precio. Disfruta su delicioso sabor de siempre en todas tus comidas. Pídeselo a tu tendero. Cenú. Hoy han pasado varias cosas en la ciudad. A las 5 te la contamos en Como Atardeció Cali de Tropicana. Cali ya abrió el parque de diversiones viajero más grande y moderno del mundo. Looping Park y Parque Los Valentinos. Ven y diviértete con la más grande y moderna pista de carros chocones. El Hotel del Terror, Superman y King Kong. Las atracciones más altas que han llegado a la sucursal del cielo. Abierto todos los días desde las 4 pm en la 14 del Valle de Lili. Porque tu moto boxer es tu mejor compañera de jornada. Aprovecha nuestros super ofertones y ahorra hasta un 50% en repuestos originales Vallej. Para tu boxer CT de 99 y 102 centímetros cúbicos. Y ahorra también en su mantenimiento. Ya no hay excusa para mantener tu Vallej siempre original con los repuestos de la etiqueta rosada. Super ofertones en los puntos de venta autorizados Uma Vallej. ¿Te encantan los straples pero no encuentras uno de tu talla? En la Feria del Brasil tenemos straples hasta la talla 42 a solo 10.900 pesos. ¡Sí! Straples hasta la talla 42 especiales para gusto pesado. Y lo mejor a solo 10.900 pesos. No te quedes sin el tuyo. Oferta por tiempo limitado. Esto solo se ve en la Feria del Brasil. Carrera octava, número 1052, ventas a crédito. Tranquilo, no es problema de la señal. Estamos sintonizando el modo ranchera. Un modo que te llevará a disfrutar en el desayuno, almuerzo o cena, en un asado o cuando quieras, el sabor inconfundible de ranchera. El modo ranchera está activado. Nada le gana a ranchera. En Mercamio, todo es fresco a menos precio y de buena calidad. Hay de todo para todos. ¿Cómo le gusta a usted? Mercamio me sorprende porque es el más económico. Supermercado de la ciudad. Ven y merca en Mercamio. Con superprecios, ya lo verás. Supermercado es Mercamio. Ve, cámbiate ya. Movistar prepago todo en uno ultra porque tenemos un paquete solo para vos. Comprá un paquete de 16 mil pesos por 30 días. Recibí dos por uno en dato y redes sociales ilimitadas. Comprá ya en tu tienda más cercana o en Movistar.co. Aplica en términos y condiciones. Nueva Jumbo Rosca Midi Midi. Una crujiente combinación entre chocolate blanco y chocolate Jumbo. Agárrala. Muérdela. Y siente el poder de Jumbo en cada vuelta. La pequeña. La mamá cana. Inflación. No te preocupes por eso. En Steel queremos ser tu gran aliado. Por eso te regalamos un 23% de descuento para que puedas llevarte el equipo que necesitas. Steel. Aplica términos y condiciones. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2023. Aplica para referencias seleccionadas. El pacto es... Inflación histórica. Es hora de comenzar a cambiar esta historia. Cambio radical. Sabemos hacerlo. Publicidad política pagada. Compastas la muñeca. Afronta los retos del día a día en el trabajo y en el hogar. Con toda la energía. Aliméntate bien y disfruta de deliciosas preparaciones. Solo compastas la muñeca. La energía que necesitas. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Para cuidar y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Eh! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Esta es Tropicana. Cumplir la meta de estudiar es más fácil con tu cupo brilla. Aprovecha la nueva tasa del 1,8% mes vencido que tenemos para ti. Financia tu curso o pregrado y págalo mensualmente en tu recibo del gas. Gracias a Brilla. Tu cupo brilla. ¿Sabías que en Catronics te puedes ganar la mitad de la compra? ¡Así es! Catronics premia tu lealtad. Por eso cada vez que lo visites tendrás la oportunidad de ganarte la mitad de tu compra. Hay un ganador cada 25 clientes de lunes a viernes y cada 50 clientes los fines de semana. Catronics. Pasión Tecno. Las mejores vacaciones recreativas en el Acuaparque de la Caña y parques recreativos de la CRP. Toda una aventura del 26 de junio al 4 de agosto podrás disfrutar de muchas actividades. Soy artista, obra loca, gincanas, cocineritos, picnics, actividades acuáticas y mucho más. WhatsApp 316-170-3833. Llámanos al 438-4812. Búscanos en redes como arroba CRP Cali o arroba Acuaparque de la Cana Cali. Recuerda, WhatsApp 317-6, perdón, 316-170-3833. Llámanos al 438-4812. Nueva marca Café Aspirina Forte. Mayor concentración de aspirina que la tableta tradicional más un potencializador. Para aliviar rápidamente dolores de cabeza severos. Café Aspirina Forte. Para un gran dolor, un gran alivio. Si es Valle, es bueno. Es un medicamento no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Faltan 6 días. Póngale cuidado. Faltan 6 días. No para que llegue el concierto. Sí, para que llegue la finalización de esta primera etapa de boletería. Hasta el 23 de julio. Si usted compra la boleta, tiene licor y comida incluida. Hasta que el cuerpo aguante, güey. La neta. Acompáñanos a celebrar 25 años de vida artística de los hermanos Medina. En concierto con su tarima de 360 grados. Con Néctar de Colombia. Sebastián Ayala. Nuevo Cuarteto. Rayos de México. Cumbia Calle. Liso Campo. Será Armando Hernández, Johnny Rivera y una cantidad de artistas impresionantes. Quiere mayor información a la venta ya mismo en colboletos.com, 661-1111. Y produce Fénix Latam. Si yo le digo mi ahorro, mi crédito, ¿a qué le suena? Exacto. A que ahorrando, accede a un crédito. Es tan fácil como suena. Sin historial crediticio ni papeleo. Vaya con su cédula a una oficina del Banco Caja Social. Abra una cuenta, mi ahorro, mi crédito. Ahorre. Y a los cuatro meses reciba un crédito para cumplir sus sueños. Banco Caja Social. Subango Amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social. Polita o Miedo. Uy, está haciendo como hambre oís, pero ¿sabes qué? Aguanta el sabor de un poquerón. Ay, mira, la tapa trae códigos premiados. Ahora sí completamos el combo. Comidita, pola y amigos. Con el sabor de tu poquerón, 750 mililitros a 3,500 pesos. Participa por premios bajo las tapas marcadas. Pide poker en tienda, cuentará. Poker en combo, amigos, comida y pola. Precio sugerido al público. Valor del envase, 300 pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohiba el expendio de bebidas en viajantes a menores de edad. ¡Estoy pequeña! ¡A mamá, mamá, mamá! C, C, C. ¿De serio, de serio? Para cuidarse, C, C, C. En mi tiendito, C, C, C. En la oficina, C, C, C. En la oficina, C, 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 C. Fortalece tus niveles de vitamina C y no bajes la guardia con C, C, C. Ahora en tu tienda más cercana a solo mil pesos. Precio sugerido de venta. Es un medicamento que precede su consumo. Si los síntomas persisten, consulte su médico. En Automar Cali tenemos grandes beneficios para ti. Ven a la Paso Ancha con 70 y estrena Chevrolet con tasa desde 0% y con matrícula Masoat gratis. Solo en la Paso Ancha con 70. En el sur de Cali, Chevrolet es Automar Cali. Aplican términos y condiciones. En Banco Mundo Mujer nos adaptamos a sus necesidades. Con su tarjeta débito Mastercard, realice retiros en efectivo en cajeros automáticos de Colombia y en el exterior. Aproveche sus beneficios y solicite su tarjeta en nuestras oficinas. Con Clean también queremos nutrir tu bolsillo. Por eso el sobre de Clean Forti Crece por 26 gramos pasa de 1,500 a 1,300 pesos. Precio sugerido de venta. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Promoción válida del 15 de junio al 31 de agosto de 2023. Clean Forti Crece es un alimento lácteo. Nestlé, a gusto con la vida. ¿Has visto Julio? Julio está con sus cuatro amigos. Los tocayos, Julio Suerte, Julio Ya, Julio Verano y Julio Locura. ¿Y esos quiénes son? Son los amigos del mes de Julio en Casino Saladín. Porque con esta temperatura, las promociones están que arden de la dicha. Diviértete y gana con Elige tu Suerte o Gana Ya. También con ganadores de verano y bingo locura. Los cuatro mejores amigos de Julio en Aladín. Uy, yo quiero ser amigo de ellos. Casino Saladín. ¿Dónde tú vas a ganar? Estrena el reloj Huawei Watch GT 342 milímetros que quieres y a un superprecio de 999,900 pesos. O llévalo en 12 cuotas de 102,309 pesos en tu factura, claro. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Oferta válida del primero 31 de julio de 2023 en la referencia seleccionada. Consulta términos y condiciones de la oferta financiación en claro.com.co. Llegó la hora de refrescar tus mejores momentos. Con Gaseosas Glacial y sus siete deliciosos sabores. Glacial Naranja, los mantojo va a acompañar. En la playa, cola roja, vamos a disfrutar. Manzana, mil, película, picarita. Tracola en la familia para compartir. Glacial, lima, lima, pa' no perderte el parranto. Uva y crema, soda de paseo, vamos con toda. Gaseosas Glacial, refresca tus mejores momentos. Tanta auténtica como tú. ¡Estoy pequeña! ¡A mamá cana! Oigan, ¿no les pasa que a veces se quedan sin ideas para las comidas? A mí con Rica me sobran ideas, tiempo y comida. ¿De verdad? Sí, con el salchichón puedo hacer ceviche, torticas de lentejas, calentado y hasta pizza. Pues que no falte Rica en el mercado de ahora en adelante. Compra ya tu salchichón rica en tu tienda o supermercado más cercano. Disfruta de tus planes al aire libre con toda tranquilidad con el Antimosquitos de Cardín de Eva. Sin químicos, 100% natural y con aceites esenciales de citronela, limoncillo y tomillo que te protege a ti y a toda tu familia. Disfruta momentos de bienestar en el Cardín de Eva. Cómpranos en supermercados de arulla y gañaveral. WhatsApp 316-832-6196. No esperes más y compra ya tu carro usado en Usados Renting Colombia. Bono hasta 12 millones de pesos. Tasa de interés desde 0% con Sufi. Garantía en caja y motor por 6 meses. Visítanos en la carrera 4B número 36A39. Compra ya en Usados Renting Colombia. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Sufi, una marca de Grupo Bancolombia. Sujeto a estudio de crédito de la entidad que finanza. Bancolombia S.A. solo es el responsable del producto financiero. En Dentix sabemos que cuando ríes todo es mejor. Y lo mejor para que recuperes tu dentadura y salud oral es el bono de 250 mil pesos en coronas Dentix. Aprovecha facilidades de pago. Marca desde tu celular numeral 552. Dentix. Aplica términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Imagina caminar por las calles de Buenaventura y escuchar esto. Aquí la amabilidad de su gente y el talento de los jóvenes que construyen paz se vive en cada esquina. Y sus sabores son tan únicos que querrás probarlos una y otra vez. No te lo pierdas. Ven al Festival de Saberes, Sabores y Sonidos 2023. Este 14, 15 y 16 de julio. Colombia Potencia de la Vida. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontour y Alcalvía de Buenaventura. Bosque Lago, Bioparque Residencial. El nuevo desarrollo de Jaramillo Mora. Único en la región a solo 15 minutos de Cali. Casa con bosque propio. Bosque Lago. Aprende. Respira. Disfruta. Conecta. La experiencia de vivir en un bosque todos los días. Conoce más en BosqueLago.com. Tropicana. Que si somos más que caña y azúcar, claro que somos más. Somos apoyo al deporte. Arranca el partido de nuestro equipo puerto, dejada ganar con toda, vamos. Somos los que creemos en la capacidad de los jóvenes de nuestra región. Por eso tenemos la camiseta puesta de nuestros equipos y estamos con ellos partido a partido. Así es, en el sector agroindustrial de la caña somos esto y mucho más. Somos Corazón de Caña. Ingresa a CorazónDeCaña.com y conoce todo lo que hacemos por nuestra gente. ¿Has visto Julio? Julio está con sus cuatro amigos, los tocayos, Julio Suerte, Julio Ya, Julio Verano y Julio Locura. ¿Y esos quiénes son? Son los amigos del mes de Julio en Casino Saladín, porque con esta temperatura las promociones están que arden de la dicha. Diviértete y gana con Elige tu Suerte o Gana Ya. También con Ganadores de Verano y Bingo Locura. Los cuatro mejores amigos de Julio en Aladín. Uy, yo quiero ser amigo de ellos. Casino Saladín. ¿Dónde tú? Vas a ganar. Con Claro y Moto Conectada hago domicilios por la ciudad tranquilo, porque puedo rastrear o apagar mi moto desde la app con la red 4G número uno en cobertura. Además, por ser cliente, hogar o pospago, recibes 20% de descuento en tu mensualidad de Moto Conectada. Visita nuestros puntos de venta. Aplica para vehículos de gasolina o diésel. Términos y condiciones en Claro.com.co ¿Por qué será que hoy todos han llegado a la tienda preguntando por las pilas bar? Fácil. Porque a tus clientes les da la energía que necesitan para cada dispositivo. Y además, ahora les brindan la energía ganadora para conseguir increíbles premios. Asegúrate de tener Varta siempre en tu tienda. ¿Es cierto que la reciente reforma electoral permite la reelección automática de los congresistas, como se afirma en una publicación ampliamente compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores concluyeron que el texto del proyecto de ley de reforma del Código Electoral no incluye la reelección automática de congresistas ni de ningún cargo de elección popular. Además, por ser una ley estatutaria, debe ser revisada por la Corte Constitucional una vez se apruebe en el Congreso. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Tropicana, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Hoy han pasado varias cosas en la ciudad. A las 5 te la contamos en Como Atardeció Cali de Tropicana. Para impermeabilizar en esta temporada de lluvias, busque el Triángulo de Sica y aproveche los descuentos de Sicafil. Sica, impermeabilización más allá de lo esperado. Sabemos que te encanta acompañar tus galletas Saltín Noel con el sabor dulcecito de la mermelada. Ahórrate un paso con las nuevas Saltín Noel Frutal, que ya traen ese delicioso sabor de la mora con ese toquecito dulce que tanto te gusta para que las disfrutes a donde vayas y en cualquier momento. Saltín Noel, contigo siempre. 3-11-200-0000 es el nuevo chat de Claro en Whatsapp para atención inmediata y compra. Pérense más en Claro.com.co Tropicana, una emisora diferente, que ayuda a los perjuditos, cada gente. Tropicana, Tropicana, una emisora diferente, Tropicana, que ayuda a los perjuditos, cada gente. Tropicana. Los durísimos con la mejor salsa que suena por Tropicana.